La Dirección Departamental de Tránsito está realizando el control respectivo en la festividad de Chutillos. Hemos visto que existe gran afluencia de vehículos que han llegado del interior, muchos visitantes. Por tanto, vamos a rogar a toda la población, a todos los conductores que nos cooperen en lo posible, no utilizando vehículos de uso particular, especialmente en el sector donde se está realizando la ruta de la entrada. Entonces, tenemos ya los cortes realizados, las rutas alternas. Entonces, vamos a siempre velar porque el tráfico se normalice en el transcurso de estos dos días. De igual manera, una vez más, recomendar que no consuman bebidas alcohólicas y van a conducir, no excedan la velocidad. Estamos por estas fiestas y por la característica de las vías aquí en Potosí, que son muy estrechas, que una velocidad máxima entre 10 y 20 kilómetros, no excedan de eso. Evitaremos accidentes de tránsito y, bueno, pues nada de que se desee con la bebida.